Y un año tuvo que pasar para volver a hablar de la isla, la guerra de las castas. En las clases, Capi. En México casi no hay, casi no hay. No, 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 no es nada. Me hacía falta verlo también en un reality. ¿Por qué no empezamos conociendo a algunos de los guerreros de esta isla? Como por ejemplo, Yuriko, una soldadora acá, bien banda, papá, ¿eh? No, las chicas tienen que verse delicadas, las chicas no pueden tener esos brazotes. No, las niñas son recatadas, vas a parecer machorra, vas a parecer hombre. Qué padre que Julio regresó a esta isla como una tercera oportunidad. No, 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 es Julio, es Yuriko, es mujer. Ah, perdón, perdón. Bueno, pues de hecho, nunca nadie ha dicho que las mujeres no pueden tener brazotes, ¿no? Sí, no, no. Es más, hasta pueden tener pelo en pecho si quieren, nadie les niega nada. ¡Yuriko, suelta esas pesas! Pero mamá, nada más estoy... No, 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 no. Las mujeres no pueden tener brazotes. Es confuso para la sociedad. Algún día tendré unos brazotes. Estoy escuchando. El que sí lo va a dejar todo en la isla, muchachos, se los digo de una vez, es Facundo. ¿Por? Sobre todo porque está motivado por lo más fuerte que tiene un macho alfa lomo plateado. El orgullo, papá. Ese que ni me lo toquen. Me picaron el orgullo. Cuando fui al programa de Ventaneando, me dijeron que no duraría ni 15 minutos. Y vean, güey, ya llevo como 45 minutos aquí. ¡Pum, papá! En tu cara, Pedrito. En tu cara como te gusta. Pero al parecer, las críticas de la sala más famosa de México no derribó el ego de Facundo. ¡Bien! En esta isla hay más de 20 participantes. O sea, aprovechen el rating que yo les voy a dar, que los dos millones son míos. Ok, eso del rating de Facundo, a lo mejor lo creería por ahí en el 2005, ¿no? Sí. Pero ahorita, no sé, no estoy seguro, no estoy seguro. ¿Qué onda, güey? Ya llegó el rating de la fiesta, güey. A ver, ¿cómo que no tengo reservación, güey? Soy Facundo, el rey del rating, güey. Puro rating. ¡Bien! ¿Qué onda? ¿Quieres bailar? ¡Soy el rey del rating! ¿Qué no tu último programa se dio del aire porque no tenía rating? Eh, voy a estar acá. ¡Soy el rey del rating! Entonces, los guerreros se enteraron de cómo serían nombrados sus equipos. Primero, los pudientes, ¿no? ¡Uy! Actores, conductores, afortunados en la vida en general, hombre. Después, el equipo verde estaba al pendiente de cuál iba a ser su nombre. Sobre todo, Víctor, ¿no? ¿Cómo le iban a poner? Seguro nos ponen los poderosos, o los guerreros mortales, o a lo mejor los dragones plateados galácticos, o algo así, ¿no? Pastra padre. El nombre de su equipo será el de los godines. ¿Los godines? ¿Es neta? ¿Es neta que nos llamamos los godines? Y cuando llegó el equipo azul, nos dimos cuenta que Luquini no ha perdido el toque para decir cosas feas de manera elegante. Ok. Ustedes son la base sobre la cual la pirámide social mexicana se ha construido. Ay, mija, ¿estás segura que te gusta ese hombre? Ay, sí, ma. ¿Qué tiene de malo? Este, pues digamos que es la base sobre la cual la pirámide social está construida. O sea, sí está jodido, mamá, pero si te gustan los frijoles, pues vas, ¿no? Pues vas. Ok, la verdad es que Pacundo llevó el rating de su equipo, pero también los llevó a Playa Baja, la neta. Sí, porque perdieron el reto territorial y en la primera noche hizo tanto frío que Andreita se puso cachondilla. Es normal. Me cucharaba a Aira y luego me cucharaba a Mike y luego me cucharaba a Aira y luego me volteaba a Mike. Oye, mamá, ¿y quién es mi papá? Ay, mira, mijo, pues no estoy segura porque me cucharaba con Aira y luego con Mike y luego con Aira otra vez y luego con Juan Carlos y un ratito con Facundo y luego con Luquini también me cucharía. O sea que no sé, pero fuiste concebido en Playa Baja. Órale, Playa Baja, qué padre. Pero, tiempo, 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 quiero hacer un paréntesis nada más para decir que uno de mis gallos aquí en esta isla es Kristen Stewart, la de Crepúsculo, muchachos. Ella no está en la isla. ¿Cómo no? Chécala, chécala. Entonces eso, y manejarla así no porque le tengamos miedo. ¿Qué tal? Uy, esas ojeras de muerto, no, hombre, inconfundibles. La que desorientó a todos fue a Andrea, fíjate. ¿Cómo? Hace cosas como que los pudientes no acostumbran, ¿eh? ¿Una tanda? No, no, no. Vienen esto. Traigo a mi virgencita de Guadalupe, traigo al niñito Jesús, espero que me ayuden. Güey, qué cool, güey. Traes fotitos de tu familia, güey. ¿Quién es? No. ¿Tu sobrino? Ay, está divino, súper güerito, güey. No, es que... Güey, qué padre vestido trae tu mamá, güey, como con estrellas, qué bonito. No, no, lo que pasa es que ella es... Güey, me los saluda cuando los veas. Bye. Güey, ¿sabes qué? Olvídalo, olvídalo. Está bien. No, pues no, ellos, los pudientes, nunca nos entenderán a nosotros y nuestra fe. Lo que creemos es que a Andrea nunca le explicaron a qué programa entró porque andaba media perdido. Yo siento que en el equipo de Aristegui mucha gente podría votar por él. ¿Qué? No se llama Aristegui. ¿Cómo se llama? Aristeo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea. Güey, déjame decirte que soy súper fan de tu tía, güey. ¿De dónde conoces a mi tía o qué? Pues así, del radio y así, güey. Neta, admiro la forma en que defiende al país, güey. No, 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 no soy Aristegui. No le importa que la estén espiando, güey. Güey, soy su fan, güey. No soy Aristegui, soy Aristeo. La quiero. Pero... Besitos. Pero no soy yo el... Y de pronto un fenómeno ocurrió. No, tuvimos un flashback y pudimos ver al Facundo del 2002. ¡Oh! ¡Cómo lo extrañamos! Yo voy a votar por Juan Carlos porque está muy guapo y eso me arde. Soy un güey resentido. Entonces siempre va a haber muchas diferencias y pues que se vaya la vergara, ¿no? Guerreros, es una ceremonia muy solemne. No entiendo por qué lo toman a broma. ¡Ay, qué loco ese chavo Facundo, ¿no? Me gusta su irreverencia, su locura que maneja siempre. ¿Eso qué, papá? No es chistoso y aparte está súper viejo. No, no, no. Es un chavo que está bien loco, siempre con su frescura. Se ve que a él le vale más. Ay, perdón por la grosería. Por segunda vez la banda norteña en los Carros del Año. Ganaron Playa Alta, pero ellos no eran los más felices, ¿no? Chequen a las chavas que los atienden. A ver quién ganó, a ver quién ganó. ¡Ay, ganaron los de la banda! ¡Ganaron los de la banda! Ellos sí nos ayudaron a lavar los trastes y a barrer y a trapear. Están acostumbrados al servicio. Y por fin entendí muchas cosas de la vida. Por favor, pongan atención a la reflexión de Facundo. A ver. Tomen nota, señores de la Real Academia de la Lengua. ¿Cómo se llama lo contrario de ir invicto? ¿Vamos victos? ¿Vamos victos? ¿Vamos victor? Quítenle lo victo a ese equipo. O sea, básicamente la palabra que buscaba eran perdedores, ¿no? Medioques a lo mejor. Pero me gusta cómo se escucha a Víctor, ¿no? Oye, sí, ¿eh? Sin duda los guerreros al llegar a la isla tienen muy claras las reglas y las siguen así, papá, sin repelar. Aira. Descarga tu furia. Ahora tú puedes decidir de tu equipo a quién quieres sentenciar. ¿Puedo preguntarle a Laura si ella quiere elegir? Por supuesto que no puedes hacer eso. Tú tienes que escoger. O puedo pedirle a un camarógrafo que me ayude a decidir, ¿no? Entre los dos decidir. No, obviamente no. O puedo hacer una llamada rápido, nada más para preguntar, oye, ¿quién me conviene? No, no, menos de eso, no. ¿Podría que de una vez sacar a cuatro, a cuatro personas sacarlas de una vez? No, no, tampoco. Que no sea yo. O a lo mejor tú podrías elegir. No. ¿Puedo ir al baño? No. No. Me cree que sí he extrañado a la isla, neta, eh, neta. Es más, para seguirla extrañando, aquí le paramos, ¿no? Sí, ya. Suficiente de la guerra de castas porque... ¡Lucha de clases! Lucha de clases, perdón, lucha de clases.